Leandro, espera Lea, lleva el molde ¿Cómo andan? Miranda, Eri ¿Qué hacen? Mira lo que conseguí para el cumpleaños de Maru, para hacer la torta Ah, dámelo Mira Rafa, uy, estás muy lejos, toma ¿Te lo tiramos, Raffi? Gracias, pasale las galletitas que hay que triturarlas ¿Qué? ¿Qué es eso? La tortita ¿Vamos a hacer la torta con esas? La torta de Maru Bueno, empecemos a hacerla, dale, juntémosla Agarra el molde, Mimi Eso, perfecto Y las miguitas Así es Rafa, ya está, perfecto A ver, a mí me tocó Batir los huevos a punto letra ¿Qué es batir los huevos a punto letra? No sé Siempre me toca lo más difícil Voy a, no sé, voy a probar ¿Cómo, cómo se rompe esto? Pa, ¿vos sabés cómo se rompe esto? Yo, yo me parece que le voy a pedir ayuda a Luana Porque, porque no puedo Hola Hola amor, ¿cómo estás? Sí, decime, ¿qué pasó? Mirá, escúchame Partís, rompés el huevo Y agarrás la batidora Y lo batís, lo batís, lo batís, lo batís Se te va a formar todo blanco O medio cremita Cuando levantés la batidora Dibujás una letra Ese es el punto letra Después, bueno, le agregás todos los ingredientes Y lo llevas al horno Escúchame Acordate Que la mezcla Tiene que estar bien cocida Por el huevo, ¿sí? Bueno Dale, nos vemos Y amor, ¿cómo venís? No, yo no sé Qué están haciendo Con esta planta de dios ¿Qué onda? ¿Qué te falta? ¿Prende el horno? Yo le puse la esencia de vainilla Y me falta ¿Qué era? ¿Edulcorante? ¡Ay! Me olvidé de comprar el edulcorante ¿Qué hacemos? No, no vas a salir para un edulcorante No, aparte está todo cerrado Pablo es el que se roba Pablo Pablo se roba los sobrecitos edulcorantes de todos lados No, pero Decíle a él No, es que después me va a decir Me va a echar en cara Que le pedimos más cosas a él Ay, pero son sobrecitos Que se afana de por ahí Como se hacen los boludos con el chúcar, viejo, eh Siempre que yo consigo en el trabajo el chúcar Y me lo piden a mí Tomá Acá tenés Uno, dos, tres Cuatro sobrecitos Espero que alcance Y banana Olvídense Porque tengo una sola Acá tengo Dos pomelos Tome Le va uno José Luis ¿Me podés ayudar un poco, por favor? Esperá que estoy viendo la tele un poco Dale Dale Alcanzame la harina que yo no llevo Dale ¿Qué querés? Dale Alcanzame Una taza Esperá Una taza Dale ¿Tiene la taza? Sí Un poquito o mucho ¡Ah! Pero vos sos huevo ¿Está lejos? Y bueno, vos tenés la culpa Para ti tenés todo ahí Todo Mirá lo que es esto Tomá, arreglate eso Uy Pero qué pelotudo Dios mío Ay, Dios querido Ahora seguí vos La culpa La culpa siempre la tengo yo Bueno, dale Hay que poner el agua ahora Poner el agua Dale ¿Cuánta agua? No sé cuánto dice Bueno, ¿a ti está bien? No sé Bueno, Maru Espero que esta torta haya salido rica y saludable Igual no tengo ninguna duda porque me puse el mejor ingrediente del mundo El amor de toda la familia Feliz cumple Te quiero Bueno, acá traigo tu vele y tu bengala para tu torta Pero también quiero decirte que te amo mucho, 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 mucho Pero mucho Te extraño Y que seas muy feliz ¡Muah!